¿Promete serme fiel? Claro, mujer. ¿Y no beber? Sí. ¿Y tienes que quererme mucho? Di. ¿Qué? ¿Me querrás mucho? Sí, Lisa. Un tío que tengo yo en Madrid, un hermano de mi madre que era guardia urbana, se bebió un día una botella de anís entera. ¿Entera? Sí, fíjate qué bruto. Se quedaría seco. Claro. Entonces no digas que tienes un tío en Madrid. Tendrás la botella, de recuerdo. Ay, chico, para hablar contigo hay que ser de eso, de la academia. No, 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 no es para tanto. Pero si dices tengo, es que todavía vivo. Y entonces yo acabo por no entender nada. Has de acostumbrarte a hablar con propiedad. Hombre, tú habrás ido al colegio, pero tampoco se te nota demasiado. Se me nota lo que me da la gana. El colegio. No me fastidies. 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 Toma. Hasta ahora voy a dejar el coche. ¿Dónde? ¿En un garaje? Sí, claro. A que le mire las bujías. ¿A ti qué te parece? Hasta luego. ¿Qué te parece? ¿A mí? Nada, nada. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Quién roba a un ladrón? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Gracias.